Signos del elemento agua, cáncer, escorpi, piscis, estas cartas son para ti toda la energía del mes de agosto. Cáncer, para cáncer, a través del amor, me habla de que todo el mes hay una conexión maravillosa con sentirte bien con la persona más importante de tu vida que eres tú. Vas a estar trabajando en el amor propio, vas a estar trabajando en lo que te gusta, en cómo luces, en buscar de alguna oportunidad que te haga vibrar, que te haga sonreír. La autoestima estaba un poco baja para nuestros amigos de cáncer y en el mes de agosto te unes a personas que te van a ayudar a trabajar todo ese movimiento con el ser tan espectacular que eres. Le vas a poner un poco de intención en el mes de agosto también a cositas en el rostro, en el cuerpo, en el cabello, hacer ejercicios. Así que vas a cuidar cuerpo, alma y mente y desde esa conexión a finales del mes de agosto puedes estar dándote la oportunidad de una pequeña aventura o algo que te hace subir la autoestima porque muchas personas te van a decir lo agradable y lo vibrante que estás. Así que para cáncer es un mes donde básicamente ocuparse de sí mismo va a ser la prioridad y eso hace falta sobre todo en estos momentos. Si vemos desde la prosperidad para cáncer habla de sabiduría, de mérito, de valor, un dinero que llega, una persona que te hace un ofrecimiento que te recomendaría. No comentarlo hasta que de verdad comiences, hasta que de verdad firmes, hasta que de verdad llegue el dinero. Porque hay personas alrededor que te pueden estar hablando de desconfianza, de inseguridades y resulta que para ti en estos momentos está muy bien aspectado hacer cosas en paralelo o hacer cosas que estén un poquito ocultas pero donde puedas ganar dividiendo. Todo es legal, todo está perfecto y si ocurren los milagros y si viene gente con buena intención a tu vida no todo tiene que ser negativo y no todo tiene que ser una estafa. Si eres del signo de cáncer yo te digo atrévete, hazlo en el mes de agosto y vas a tener buenos resultados más o menos hacia el mes de noviembre. Para la salud, si eres del signo de cáncer me habla de dolor en las manos, en los dedos, cuidado con golpes, con torceduras, con las muñecas, con algún movimiento que hagas frecuentemente. Si nosotros vemos esto energéticamente en el mes de agosto me dicen que quiero tomar con las manos o que quiero soltar porque estoy apretando tanto y que tengo entre las manos que no le puedo decir a otras personas pero que me sale reflejado de este mundo energético. Así que si eres del signo de cáncer unos masajitos con algún aceite en estos momentos para relajar las manos va a ser necesario en el mes de agosto y te vas a sentir que suelto, tomo y sobre todo la seguridad vuelve a ti. Le damos la vuelta a este oráculo del destino y dice cáncer hoy podrás demostrar o disfrutar de tus habilidades y aficiones artísticas o musicales. Todo lo que sea armonía, belleza o equilibrio estará de tu lado y comparte tus dones con los demás. Perfecto. Escucha bien si eres del signo de cáncer. No puedes evitarlo. Siente todas las notas del universo porque todo lo que está vibrando en tu cabeza es parte de ti. Qué bonito ese mensaje. Escorpión. Para los escorpianos a través del amor habla de inseguridad. Una persona que vuelve a tu vida en el mes de agosto y que te pone el corazón y la cabeza un poquito enredado, no vas a saber qué hacer. Y si eres del signo de escorpión es algo así como me siento perdido o en duda de seguir como estoy viviendo que estaba entre comillas en paz y en el mes de agosto una persona empieza otra vez a calentar un poco ese tema del amor y vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver y tú no sabes qué hacer. Después de una pérdida muy grande si eres del signo de escorpión y que te recuperaste quizás hasta de ese despecho vuelven a tocarte la puerta y la decisión y las cartas en esa recomendación te dice espérate hasta el mes de septiembre donde vas a ver la verdad. Una verdad muy absoluta. A través de la prosperidad me sale la carta de la muerte, se acaba la mala racha dentro de la parte económica y vas a estar haciendo varios trabajos a la vez. Sobre todo después del 12 de agosto donde las cosas se empiezan a mover muchísimo más. Te voy a dar una recomendación si eres del signo de escorpión que es limpiar la energía por completo de la parte de la prosperidad una vez a la semana. Te puedes estar haciendo limpiezas con sándalo o con romero muy bien para ti para quitarte una mala racha económica o gastos extras que tuviste por reparaciones en casa. Ahora eso sí te digo después del 12 de agosto a ponerse los patines porque vas a tener que trabajar horas extras pero los resultados están súper poderosos. Si eres del signo de escorpión a través de la salud, la salud sale muy bien aspectada pero te voy a decir algo. El centro energético 5 que es la garganta, el ardor en la garganta, la comunicación y la boca son los puntos sensibles. A lo mejor por estar hablando y hablando y hablando de este tema de amor o conversando con otras personas hay que cuidar la garganta y las cuerdas vocales que es el punto de la comunicación y la creatividad. Vístete de azul o ponte un cuarzo turquesa todo el mes de agosto si eres del signo de escorpión para que no te quede la energía allí acumulada y te vaya a molestar la garganta. Le damos vuelta a este oráculo del destino y para los escorpianos me dicen si ves las cosas con negatividad a cada paso hallarás malestar y problemas pero si la ves de ahora en adelante de forma sana y positiva descubrirás la belleza de la vida. Empieza hoy mismo tu vida positiva y de eso se trata el mes de agosto. Escucha el consejo si eres del signo de escorpión. Acepta las cosas buenas de la vida y las cosas buenas vibrarán en ti. Así como piensas así atraes escorpión. Así que a ponerse a pensar en positivo. Pisces. El amor para Pisces me habla de zozobra, me habla de miedo, me habla de inseguridades pero hay algo allí muy en ti que no le has contado a nadie y puede ser de la época de la niñez. Situaciones con tu cuerpo, situaciones de miedos, de inseguridades, a lo mejor hasta de cómo luces o ese proceso de intimar con los demás no se hace tan cómodo. Y en el mes de agosto tú vas a estar buscando ayuda de un especialista o de alguien que te haga vibrar distinto a través del amor. Pisces debes dejar atrás los fantasmas, los miedos, ya no eres la misma persona que antes. Y el mes de agosto te va a demostrar que ya creciste y que ya eres una persona madura y capaz de realizar sus sueños de amor cada vez que quiera. No debes depender de la aprobación de mamá, de papá, de la familia porque ya no eres el niño temeroso que me sale aquí en las cartas. En el mes de agosto si necesitas ayuda y si necesitas un consejo busca a un terapeuta que te dé un empujón para que veas que la vida es bonita y que tú mereces amor y también lo puedes dar. Es parte de estos sueños. Si conectas con la prosperidad hay una carta muy buena en estos tiempos, la carta de la templanza. Todo lo que estaba escrito en el cielo se da para ti. El arcángel Uriel en esta manifestación va muy bien. El arcángel Jofiel en esta manifestación va muy bien. Es decir que para Pisces a pesar de que van a estar trabajando todo el mes de agosto con la parte personal, lo que es la prosperidad se manifiesta en grande. Eso no va a ser problema. Puedes utilizar estas energías tan buenas todo el mes de agosto para hacer una novena, nueve días de oración al arcángel Uriel y al arcángel Jofiel y conectarte con ellos. Y verás que todo se comienza a manifestar un dinero, un negocio, en el trabajo te va a ir excelente. Así que Pisciano a conectarse con esas energías del cielo porque básicamente hasta el 9 de agosto puedes hacer oraciones, rituales y conectar con meditaciones angelicales para que llegue la prosperidad y la abundancia. A través de la salud me habla de que sí puedes tener problemas para dormir, dolores de cabeza, mucha presión en esa zona de la sien, de la frente. El centro energético número 6 va a estar muy congestionado y sobre todo me habla de descansar a finales del mes de agosto porque la presión va a ser demasiada. Por eso te digo ayuda, busca ayuda y no vayas a conectar con depresiones o con baja autoestima o con problema en cómo luces porque eso va a ser un pensamiento frecuente y frecuente y frecuente y te pueden dar grandes dolores de cabeza. Atento con eso si eres del signo de Pisci. ¿Qué me dice el oráculo del destino para ustedes los Piscianos? Le damos vuelta y conectamos con el mensaje del mes de agosto para ti. Dice, tanto si haces lo que deseas como si no lo haces, el tiempo pasará igualmente. El reloj nunca se detiene, por eso es mejor que cuanto antes si eres del signo de Pisci empieces a hacer tus sueños realidad. Lo que se desea en la juventud se consigue con la madurez y ya tú estás preparado para eso si eres del signo de Pisci. Así que adelante, el tiempo pasa, móntate en el tren y disfruta en el aquí y en el ahora porque el mes de agosto viene con todo para ti.